Si hablamos de musas que inspiraron el cine revolucionario de los años 70, tenemos que hablar de Susana Estrada, una de las actrices más populares en aquellos momentos en los que la libertad parecía estar algo coartada. Ella sería la primera también en hacer un desnudo integral en un escenario de Madrid, cosa que sucedería justo unas pocas semanas después de la muerte del dictador Franco. Y además de protagonizar y participar en numerosas películas de contenido erótico o directamente sexual, también fue consultora sexual en la revista Playlady y a su vez cantante. Todo ello la haría convertirse en una artista adelantada a su tiempo y a menudo incomprendida, pero una mujer valiente y sin complejos que reivindicó la libertad en una época complicada. Susana Estrada se convirtió en icono de la libertad sexual y en símbolo de la reafirmación femenina, siendo considerada, en la actualidad, como una pionera en su arte y en su forma de liberar a la mujer del franquismo latente durante aquellos años de la transición. La mujer, lo dije antes y lo digo ahora, tiene que luchar por su libertad. No tiene que estar subyugada ni a padres ni a maridos. Tiene que hacer su vida. No. Gracias por ver el video.